Nuevamente el hospital de Puerto Montt aparece en el centro de la noticia por supuestamente no haber dado atención oportuna a un paciente. Se trata de un estudiante padecida de una leucemia no diagnosticada y debió ser trasladado a Valdivia, donde lamentablemente falleció a raíz de complicaciones en su estado de salud. Ocurrido motivó incluso una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, donde se invitó a participar vía telemática a dirigentes del sector salud en la comuna para ver este y otros casos. Es por eso que vamos a estudiar en conjunto con otros diputados la alternativa de realizar una comisión investigadora o de extender los oficios fiscalizadores a la Contraloría para que sea un órgano externo quien genere el sumario en el hospital de Puerto Montt para determinar las causas de la muerte de Benjamín. El día miércoles la ministra va a visitar Puerto Montt, donde estará con los dirigentes y donde también vamos a analizar justamente estas acciones que tomaremos en conjunto. Las dirigentes del área de salud agradecieron la oportunidad otorgada por los parlamentarios y así dar a conocer los serios problemas que se viven a diario en el recinto de salud puertomontino. Quiero dar las gracias a la comisión porque nos dieron el espacio hoy día para poder plantear un problema real que existe en la comuna de Puerto Montt. Yo represento a los funcionarios de atención primaria, nuestro gremio de Confusam en Puerto Montt, Chile, y estamos agradecidos porque se generó este espacio para poder dar a conocer las problemáticas. Nosotros llevamos meses con un sistema de atención primaria colapsado y que hoy día se abra este espacio para poder buscar soluciones para nosotros es súper importante. Y de haber enfrentado a nosotros la comisión de salud que estábamos bastante nerviosas porque no sabíamos cómo iban a reaccionar y porque sabemos que ahí hay médicos que pueden estar a la defensa también de sus pares, pero nosotros nos toca defender a la comunidad y como tal vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a esperar que nos llegue todo por escrito lo que ellos se comprometieron hoy día con la comunidad de la región de Los Lagos. El Servicio de Salud Reuncabí lamentó lo ocurrido y a través de un comunicado indicaron que instruyeron una auditoría médica para determinar lo sucedido en el servicio de urgencia del hospital en Puerto Montt. Benjamín tenía 17 años y había egresado del Colegio Federico Ozanam de esta ciudad.